¡Misión en peligro! ¡Misión en cámbialud y estamos en Rainbow Siege! ¡Amigos! Capítulo número 3 de Ranked Permadeath Extremo Y se nota en que prácticamente se han matado, se han muerto Se han morido todos los personajes que tenemos, la verdad Vamos a ver cuántos tenemos muertos 1, 2, 3, 16 operadores en ataque ¡Vamos! Y aquí otro más 2, 3, 4, 5, 15 operadores ¡Ay! Madre mía, 16 y 15 Fue un total de 31 operadores que han muerto Creo que actualmente en el juego hay 74, 75, no lo sé, la verdad Pero esto significa que va a durar bastante poco la serie Pero bueno, dicho ya todo esto, Ranked Permadeath Resumen, se juega en Ranked Y cuando un operador muere en una ronda no puede volver a ser jugado como tal ¿Vale? Es decir, no puede volver a ser jugado jamás Hay reglas para poder revivir, pero bueno En este caso, al ser extremo, no se puede volver a revivir a nadie más ¿Vale? No se puede volver a jugar con nadie más porque ha muerto Se ha morido, ahora sí que sí ¡Vamos al juego! Me quedan 22 atacantes y 21 defensores Pues están muy bien, ¿eh? Están bastante bien, va, va No me quedas sin nadie, tú, qué barbaridad Vamos a aplicar un multiplicador, a ver si acaso ¡Ojo! Bien, lo traigo desde el gym para ponerme como Orix Pues mira, ya que comentas el tema de gimnasio, gente Bueno, en este caso, para YouTube, ¿vale? Estoy haciendo esta serie en directo porque, bueno, así aprovecho mucho más el tiempo Y así hago también directos y todo eso, ¿vale? Ya que comentas eso de gimnasio Estoy bastante contento con la rutina que tengo actualmente de gimnasio Llevo casi dos meses Llevo siete semanas entrenando, de seguido Entrenando unas cuatro veces por semana Es algo menos de lo que entrenaba antes, que entrenaba cinco veces Pero bueno, todo, todo voy igualmente Y ahora mismo tengo una rutina que me gusta bastante He dicho ya todo esto, esperemos que no pueda jugar bichar, ¿verdad? Que sería un puto goñazo No quiero jugar esa mierda de mapa Y, gente, pasa algo ahora que como dejo la ventana abierta Por las noches, para que entre fresquito y tal Bueno, territorio remoto, bueno Como dejo la ventana abierta y tal para que entre fresquito También entra humedad porque está, lo he dicho, también llueve de vez en cuando Y se me pone todo como húmedo, tío Me da todo el puto asco, ¿verdad? Me da un poco de asquete Vale, vamos a ver qué personaje metemos, gente Estamos en defensa, mapa de territorio Iremos arriba de primeras Pues podríamos pillar o un mute Vamos a pillar un mute Sí, un mute, me parece Un mute creo que va a ser el operador Y si yo también me pongo así cuando te veo En plan húmedo ¡Ah, amigo! Salieron todos ahora Pues una locura, ¿eh? Por ejemplo, para la gente que entienda así de gimnasio y tal Ayer estaba con pre-francés, ¿vale? Que es un ejercicio para tríceps Estaba con... Le lo digo aquí Pre-francés ¿Dónde voy a entrar pre-francés? Estaba con 40 kilos 20 y 20 cada lado Creo que es bastante eso, 20 y 20 Tengo un tríceps ¡Vamos! No iba una repetición Iba 6, 8, 10 Más o menos, ¿vale? ¡Ah! No han baneado Fenrir Tienes razón, gracias ¿Ves? Gracias por el aviso Y vamos a coger a mute Pero ya que Fenrir está vivo Y de hecho montaña tampoco está baneado Así que como no está baneado Vamos a utilizarlo, vaya No soy muy fan de meter cámaras ¿Por qué? Pues porque no suele verlo absolutamente nadie Pero bueno Vamos a quitar la música No, la música aquí de DJIU, ¿no? Dice como audio pre-francés A mí no es decir que me gusta bastante Pero porque de tríceps tiro bastante, tío O sea, de los músculos es de los que más tiro Al igual que espaldas También tiro bastante Vale, ¿esto qué es? Bueno, pongo más munición Metemos esto por aquí Esto por aquí Vamos a meter este también aquí atrás Me siento por raro ya ¿Esto qué es? Vale, incluso esto si me deja ponerlo No, no puedo recogerlo Me hubiera gustado meterlo más para la izquierda ¡Ven aquí, guachupino! ¿Por qué? Porque igual desde aquí Ves si que se puede Sin embargo, si lo metes a la izquierda del todo Pues no Pues no me dejan Vale, no pasa nada Vale ¿Me podría quedar aquí en esta esquina? Es una locura quedarse aquí en la esquina No merece la pena ¿Y esto dónde coño lo pongo? No, estoy ahí para dentro ¡Quita, coño! No siento ponerlo, ¿eh? Pues aquí arriba, amigo Esto es para la escalera Esta acá Vale Voy controlando códigos Ah, coño, digo ¿Por qué tiembla ese? Parece, vale 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 Tenemos una persona justamente aquí No está brasileando No lo sé Vale Tengo las manos Todas húmedas, tío De lo que os he comentado antes, ¿eh? ¿Quién ha muerto? Pues hay que quitarme el código Quitamos el código ¡Corre, corre, corre! ¡Ostias! ¿No me haces ahí? ¿Vas a hacer un cazo? ¿No me haces ahí? Ok ¿Dónde es? ¡Puta madre, güey! ¡Ah, no puedo morir! ¡Eh, permadeet! ¡Corre! Para allá ¿Dónde está mi pana? Vale Quitamos Ventana Y metemos puerta Vale Tengo las manos Todo mojaditas, ¿eh? ¡Qué rico! ¿Qué? Pero eso está Eso es fuera, ¿verdad? Sí, eso es fuera Eso es fuera ¿Qué? Qué susto Me ha pegado esta noma Tú Es que ha entrado, creo Por el baño Sí, tiene pinta que sí No voy a quedarse Por si acaso Dar a asegurar Y no matar al Fenrir Por favor Te lo pita Vale, va para toro Si esta va para toro Se come la trampa al principio Está bien un poco nervioso El pin de los cojones, ¿eh? Vale, sigue allí Vale, se lo comenzamos Vamos a hacer un pequeño baite Por aquí Muy bueno Vamos a hacer Lo he dicho Vamos a hacer un poquito de ruido Tirar como tal Porque estaba el tío Entrando por la espalda Muy bien Bien, opre Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Qué susto me ha dado, tú Esto Vale, lo he dicho Suelo jugar un personaje Hasta matarlo Y como vamos a jugar un personaje Hasta matarlo Pues Fenrir, amigo Te toca la lotería Aunque aquí me gusta mucho una Frost Tengo Frost Tengo, a ver Tengo Frost Que de Zulzan No es eso que he dicho Vamos con una Frost Me gusta bastante aquí, ¿eh? Me gusta bastante Un saldito Es que me Que has cogido Puta humedad Pero es por eso O sea, quedo la ventana abierta Y si llueve o lo que sea Pues entra humedad Es una mierda, tío Vale, he visto ¡Momo! Gente, lo que veo es Para la gente que se pregunte Es una Es un Red Bull De marca blanca Así de De marca blanca Hacemos este Se ve muchísimo Es que he abierto He abierto mucho Para abajo, tío He abierto Muchito, ¿eh? Y este Lo voy a poner Justamente aquí Es bastante Obvio Y esta cámara Uy, toca brillo entero Se ven De niño Madre mía Madre mía Ya las balas Esto, ¿eh? Qué barbaridad Ay, no hay más refuerzos Puta madre We Un poco mierda Pero bueno Está ahí Hay demasiadas personas allí Me hubiera gustado Que a mí Quedarme allí Vale Voy a salvar un poquito Una cosita Vale Al menos tenemos Plant Info ¿Ves? Vale, si este se queda aquí El plant Creo que tiene Sedax Muy buena Nice ¿Vas a defuse? Creo que sí, ¿eh? Ok, nice Voy a aguantarle Tiro el wallet Es safe Ya podemos dejar de preocuparnos Por las ganadas Esto aquí pegaba a la derecha Morite Pueden venir por Toro, ¿eh? Perdón, por el tipo Pueden venir por dentro Podría Pero no lo creo Vale Esa es una persona Que está en un buen garaje Creo que estaba rompida Mi trampasa ¿Quién me va a estar por aquí? Vale, está allí Vale Creo que estoy Ahí va One garage ¿Ves? Gracias Última amarillas ¿Qué coño es aquí? ¿Amarillas? Aquello, vale Aquello, vale Vale Aseguramos nosotros ¿Vale, gente? No hay problema Mira Está muy bien Estamos jugando muy bien Lo he dicho Estamos muy bien Yo me quedo aquí como una rata Permadex Extremo Yo aquí Con Santito Pato Muy bien, eh Amigo, muy bien Bien, bien, bien Fíjate el tiempo que hacía Que no recuerdo Que esa zona era amarilla Tío Con la cara, ¿sabes? Dice ¿Por qué pones cañón largo En la Frost? Porque hace más daño Le da un 10% más de daño Ah, bueno El cañón no pillado Cualquier arma Bueno La habitación verde roja Venga, va Y al final lo he dicho El cañón ampliado Es un accesorio como tal Es un cañón que Recomiendo ponerlo siempre A todas las armas Que sepas controlar muy bien Es decir Que hay armas que no tengan Demasiado retroceso Ya sea Esta de Frost La UVP de Castle Y Pulse Todas las que ¿Vale? Todas las que No tengan retroceso Ninguno Por hecho Al final es un 10% más de daño Creo que era Está muy bien Vale ¿Quieren? No Iba a hacer ahí una rotación Pero nada Vale Voy a poner esta aquí Cosa para ver pasillo Dudo que vaya a entrar Por esta ventana La verdad Dudo Aquí esto es una locura Porque como la van a ver Desde aquí No sé dónde poner esta No sé por qué ha cogido aquí Frost La verdad Dudo que alguien entre por aquí O sea Creo que absolutamente Llevo mucho tiempo Sin ver a alguien Dentro de los hay Y aquí es que lo van a ver Si acaso Aquí Cuando vayan a saltar Si acaso Y aquí Cuando vayan a abrir esto A ver si alguien se lo come Bien gordo O sea Me gustaría quedarme Para aquí Creo que lleguen aquí Hostia Mi pana Espérate Hostia Gente lo siento Ahora vengo Me he cagado yo Córrele No me maten No me maten Soy streamer Hostia Ahora me tengo que mirar Aquí tú Porque va a llevar A la puerta Señor me tengo que mirar Aquí Corre No está la venta de mierda Corre Me he cagado a mi El techo Tío Parece como que miro cámara Tío Ahora vengo Me he cagado Ahora vengo Gente Me muto un momento aquí Equipo atacante eliminado Misión completada Hostia es verdad Estaba muteado Lo siento gente Estaba Que ha pasado gente No se que ha pasado Lo dicho Hacemos un resumen Que ha ocurrido Y estaba comentando justo Que dura es la vida En el streamer La verdad Es que es un no parar Es que es más duro Esto que estar en una mina Vaya De minecraft Ahí contando diamantes Estoy angustiado Estoy angustiado Está bien el repartidor Venga Hola que tal Uh No un susto Venga no pasa nada Venga Andrei 40 20 Plátano Acera Moto Perfecto Venga un placer Adios Hasta que llega Chacho tío No me da Que el equipo mató A todos Me gusta Vamos a ver que tenemos Para aquí Me gusta Ese es mi equipo Siempre en su barco Venga joder Estoy asfixiado Parkour Vale No tenía que haber cogido Una paint La verdad Ese para mi Pues no No para mi Cuidado aquí amigo Madre mía Joder Estoy angustiado Tío Porque encima tenía dos paquetes Estaba verificando Que este es para Samuel Perfecto Digo ese Digo para mi O para Angela A ver Para ti Digo venga Obviamente no estaba metiendo prisa A cartelos A ver al señor repartidor Obviamente Bueno vamos a ver Lo que duramos con mi pana Ojito 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 Hola buenas tardes Ese es el back Ya se ha metido Si voy a estar muerto Que bien Increíble Ha durado muchísimo Va a ser mi para imposiblemente Me cago en día Hemos durado muchísimo La verdad Ha muerto el breacher Pues muy bien Hostia Me cago en día Esto es una manera de hacer Y es así Me cago en su padre Tío Justo me sale de atrás Que estaba pegando la ventana Míralo Mamá Que ha venido Pues nada montaña Ha sido increíble Tu participar en esta serie Es una locura Lo que juega este chico En fin Que pena tío Que desgraciado que soy Tío O sea mi personaje favorito Prácticamente así en ataque Junto con Ash Nada Ha durado Me cago en 10 Me cago en 10 Voy a hacer como que se ha apagado el monitor Uy, uy, uy Gente Uy, uy, uy Esto no Uy, uy Ha pasado algo realísimo Gente Uy, 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 uy Nada He ganado No se ha muerto nadie Tampoco de truco Vale, vamos a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Voy a ver que operadores me dijo Vale, atacante Ahora pongo que ha muerto este Que me pilla Una Ash No me apetece de momento perder aquí una Ash No de momento Mira, vamos a hacer una cosa Pillo una Sledge y voy ruseando Vamos a pillar una Sledge y vamos ruseando Sí Segundito Sledge Me gusta Vale, además voy a jugar un poco más agresivo, ¿vale? Para quitarnos estos nervios Estos, ¿sabes? He pasado bastante cuando lo pongo a jugar Vale, soldillo Vale, quito ahí la pantalla Vale, esta es Montagne Bueno, a ver No quiero agafarla, ¿eh? Pero Si esta partida la acabamos ya Que esperemos que sí Una muerte en una partida está muy bien, ¿eh? Teniendo en cuenta todos los destrozos que nos han hecho en estas últimas anteriores y tal Está bien Hostia, hay una caveira Me va a interrogar, pero voy a interrogar, tío Hace un vídeo de su main Su main dura un minuto Joder, es que En mi defensa Decir que ha durado más que todo mi equipo junto Es que no es mi normal Yo esperando Igual, a ver si abrimos la brecha Vamos por allí No, todos muertos, digo Pues vale, tío Me gustaría entrar por abajo Lo que pasa es que este lateral no me lo sé de más No estoy, me pierdo Lo he dicho Me preocupa bastante la caveira esa, ¿eh? Voy con ese drone ¿Qué es eso? ¿Pi? ¿Pi de qué? Ya muy despacito, ¿eh? Lo tengo justo encima Me cago encima Ya muy bien, ¿eh? ¿En qué momento me ha escuchado, gente? O sea, he fallado mucho, tío Pero necesitaba rusear Lo siento mucho Necesitaba rusear Necesito quitarme esos nervios iniciales de la primera partida, tío ¿En qué momento me ha escuchado? He sido ultra lento, tío Joder, macho Qué barbaridad No, pero son cosas que no debo fallar, tío Pero bueno Bueno, la primera Esta se gana, cabrón Qué grave es ese tipo de cosas Ay, va, qué pena Mira que se la ha cambiado bien la posi Bien hecho ahí, bien He dicho que son kills fáciles que hay y tal Pero nada En fin Por desgracia Actualmente no puedo jugar más, tío Estoy jugando, ya lo sabéis Estoy jugando ahora mismo Como una hora y media diaria De lunes a jueves, viernes y listo Mátalo, por favor, eh Joder, va Lo tiene ¿Quién falta? La Thunder Nah, se ha hecho la alibi Pues, pues vale, tío Se ha hecho cuatro La alibi en Ahora mismo ¿Estás jugando nervioso o qué? No, a ver, gente No son nervios de decir Uy, estoy nervioso Me está viendo la gente No, son nervios de Han pasado 24 horas Realmente desde que Dejé de jugar Otra hora Tengo las manos Acostumbradas a no jugar Y en fin, pues eso Vale, esta se complica Pero me pasa siempre Desde siempre, eh Es decir, aunque juegue durante Todo el día La primera partida Es como que Lo he dicho Sudor en las manos Nervios de no controlar bien El ratón, etc Y todo eso ¿Qué cojones cojo? Una Knock Knock creo que murió Voy a ver, un segundillo Eschlech Un segundillo Voy a ver aquí ¿Qué cojones cojo? Vale Ya que estoy Lo pongo por aquí Fuera Y fuera Tengo Knock Knock murió ayer ¿Verdad? Sí Podríamos meternos Una finca Vamos a tener una finca Va, me apetece una finca Una finquita Con esto Vamos a ir con esto Bien gordos Bien gordotes Jugamos Un poco la shit 3-2 Sí En lugar de esto Recargado Vamos a tener que recargar Alguna cosa Y aquí Aquí ya es demasiado Vale, listo ¡Vámonos! Let's go Yo cuando juego De support Ayuda y todo Mi team muere Y cuando juego Normal Todo el mundo muere O sea que muere Todo el mundo Haga lo que hagas Bienvenido ¡Alturro! O sea que guapa De lo que mejor suena En este juego A nivel de potente Las ametralladoras Tío Puta madre tío Se me muere para ti tío Qué pena Se ha muerto Demás el Sedax Deportadores ¿Cómo va? ¿Ha cogido el Sedax? No El Sedax está en nuestras manos La han hecho Spawn Kill Sí Se han pirado Ah, que están aquí Amiguito La han hecho Spawn Kill De ahí arriba ¿Qué? ¿Tengo dispositivos, gente? Se ha quedado No vale una mierda Perfecto Hostia Pues esta pinta muy guay La verdad que me parió Gracias, se me van a follar A Twitch Buena Vale, eso Mira, eso ¿Sabes qué pasa? Que posiblemente Yo he roto el Mozzi Pues no No he roto la mierda Tío Tengo una puerta Nada Me cago un día Tío Se genera Tiene un A ver, falta uno más Creo que tengo uno aquí Míralo, tío Le he pegado No ha llegado a registrarse Tío Yo creo que tengo uno aquí de izquierda Tío, efectivamente Le he disparado Pero no llega a salir El disparo, gente O sea, porque no se ha registrado la vida ¿Sabes? Dentro Tiki, tiki, tiki ¿Ves cómo tengo las manos? Que no soy capaz de acertar Algo más sentido Como una Una ceadora Hacia aquí Para ello Lo malo que este señor Acompaña Es jugarme agresivo Jugarme agresivo Para ser Obligarme a moverme ¿Sabes? Vale Pues Estamos Donde no queríamos Tiki, tiki, tiki Vale Vamos a apuntar Defensor Antes de nada Pues podemos pillar Un 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 marinafros Viene muy bien O incluso un fernriere de nuevo Vamos a pillar un fernriere Va Un fernriere Voy a apuntar ya De lo que ha muerto antes Que era una finca Una finca Ah, ya ha venido La mullere ¡Mullere! Creo que sí Ángela Hola Hola Si va a entrar un ladrón en casa ¿Sabes? ¡Sí! Esa para mí, ¿eh? No viene tanto Bueno, puede que es para mí Sí, es para mí Ah Cositas Hola, cariño Sí 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 Sí, él Está en la nevera Ah, vale Puede ser que eso Vale Puedo ponerlo en la ventana Ya me está quitando mi cosa Exacto Ahora somos comunistas Jamás Vale, gente Listo ¿Dónde puso antes la cámara? Aquí arriba, ¿verdad? Sí Aquí arriba lo puse Sí, creo que sí Vale, códigos Escaderas abajo Y... Y nada más Vale, perfecto Listo Lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo Oficialmente Tiene que entrar por aquí Reponiendo munición Eso es la ventana Sí No sé Cariño, estoy jugando y elevando No es momento para que me enseñes el papi ese ¿Qué tenemos controlado? ¿De mierda? Necesito saber ¿Qué tenemos, tío? Puta madre, tío Corre Ahí me pusea, tío Es inside, don't I I'm bathroom Qué pena, tío Qué poco han durado esta gente ahí, tío Si lo sé, tío No me engañan Si lo sé, me pongo yo a defender a aquellos Porque no tienen ni pute de defender esa zona, tío Se han tardado dos segundos en morir Las dos personas que ven allí Estar estos player cheating Que va a estar cheateando, amigo Ya está con los lloros Ataca los putos lloros, tío No, no Literalmente no es momento Me está enseñando aquí el Bobby Freve O sea Un esto para Para su sobrino Dios, cariño, Dios No, un momento Vale Pues una partida de 3-0 Pasa a ser 3-5 Porque este principio está perdida, gente Aquí ha muerto Fenrir ha sido honesta Árabe, ¿vale? Era finca también Vale, debería tener 4 Sí, está bien Vale, vamos a ver qué tenemos Ya sé cómo ven los dormidos en fa Amigos, hay que imponerse Cómo quedo el mío en el sofá ¡Cara vez en el sofá! Vale, vamos a ir con... Con un... Bueno, van a estar arriba No, van a estar donde nosotros Es que si hacen lo mismo Y los nuestros mueren otra vez de Spanky por pocas leches No voy a coger a As, ¿eh? Voy a coger un operador Hostia, que quedan pocos realmente, ¿eh? Me voy a coger un 0, va Un 0 Vale, un 0 Un 0 me gusta Me gusta bastante Vale, aquí luego pondremos a... Fenrir Vale, luego ponemos... ¡Ok! Veis, esta partida se está alargando mucho, tío O sea, del 3-1 Era para haberlo hecho 3-2-3-3... Una mierda Que se pierde de primera o se gane de primera Esto es, literalmente Y hemos tenido toda la suerte Porque aquí, por ejemplo, ahora mismo El máximo de muertes por partida son 9 Llevamos 4 Y como mucho ahora mismo pueden ser 2 más Pero sí, que son 6 O sea, igualmente es una locura ¿Qué es esto? Vale, un 0 Pon que careful Window Bueno, amigo Ya me tenía a mí pillado, ¿eh? Estaba viniendo para mí Porque estaba muy metido a la derecha Tengo que leer Pero tengo una mierda, tío Aquí lo malo son Los... La plataforma de este caraje ¿Dónde puede ser? No podemos abrir esto Perfecto Tampoco puedo perder esto Me cago en 10 Tengo menos idea ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿En serio? ¿En qué momento? No se puede, tío Pues está increíble, tío Digo, le voy a meter para adentro Mis cojones en vinegar, tío Está increíble, eh Qué grande la física de este juego, eh Me he cagado, hijo, tío Ya crece cuatro cilindros de cojones Pues aquí complicada Tenemos a este ¿Aquí quién está con nosotros? Ah, ese es el nuestro, ¿verdad? Toma, galleta Hostia, está ahí, ¿tú? Hostia, la bala de los cojones Oh, mamá Va a ser complicado, ¿eh? Lo bueno es que ese tío ya no tiene C4 Venga, ya, venga, hombre Qué barbaridad, chico Ve contigo, dale, dale Que locura Vale, vale Vamos, guachupiro Chupiano, chupiano Me cago en diebro ¿Cuántas me voy a comer? ¡Qué barbaridad! ¡Quítate, hostias! Nah, esto está complicadísimo, tío Nah, sigue piqueando aquí, tío Suerte, ¿sabes? O sea, no me ha dejado aquí en ningún momento ¡Qué barbaridad! Nada, gente, lo he dicho, eh Nada, nada ¿Cómo que me ha tenido que comer lesión? Pues no se comió Ni el primero ni el segundo, tío Ya, pues mira Menos mal que hemos perdido esta partida, eh O sea, prefería morir Antes que volver a remontarla Porque no me sirve nada Remontar partidas ahora, tío Bueno, primera partida Un poco desastre No pasa nada Vamos a seguir esto No hay tiempo que perder Qué barbaridad Eso sí, vamos a ver Vamos a hacer un pequeño conteo Operadores que han muerto Hemos quedado al final Cuánto, 4 o 5 creo que ha sido Y esto ha sido un 0 Me está prendiendo los nervios, eh Te lo prometo El tema de la física De tirar la cámara Cuando me dice que por aquí entra Pero como tal Luego se queda justo en el marco Como me cago en su madre Melo de 3-0, 3-5 Qué guionazo Así es esto, mira Así es esto Vale Me gustaría jugar ahora con una as Vale, en ataque Jugar un poco más agresivo como tal Han muerto 0, montaña, frost, fenrir Y... Sledge Vale Que ha sido Ha sido cuando La primera muerte en ataque Creo que ha sido No, la segunda Sí, ha sido la 3-1 3-2 Ha sido esa Se empezó muy bien Ya Bueno, en fe No pasa nada No puedo decir mucho más, amigos Así es esto La verdad Yo lo digo Estoy súper, súper, súper frío Pero Es lo que hay, tío Porque a veces A cuchillas Entras a asomarte Para que la persona Que me está holdeando Como es en ese caso Dispare Y así saber que hay una persona ahí O que está ahí O me está disparando Y de hecho me dispara O sea, yo hago así Me dispara A todo seguido Le saco haciendo prefer Donde me aparece Una vez también No, Ash no murió Ash no murió Ash la cambié por Finca, creo que fue No, tío Sí, sí Tened en cuenta Que lo he hecho gente Al final Lo bueno de esta serie Que es una serie Bueno, digamos Más divertida Para vosotros Para mí Un puto coñazo a veces La verdad Porque jugar con los pedoles Que son un coñazo Jugarlo Que es una mierda Tener que utilizarlos Pues vale Y lo he dicho Tener que jugar de una manera Que es como muy Anticlimática para ti Vale Lo he dicho Lo malo es eso Bueno, lo bueno Lo bueno es para divertido Para vosotros Porque al final Es una novedad Vamos a decirlo así Es algo distinto Más contenido Tal Lo malo Que al final No hay tiempo Para errores Porque al final Yo que sé Yo soy mucho Ya lo sabéis Utilizar un operador Hasta que se acaba Como tal Es decir Utilizo a Fenrir En defensa Primera ronda Segunda ronda Tercera ronda Y venga A otro operador de ataque Aquí Utilizo a un operador Si mueres No puedo volver a utilizarlo Tengo que volver ahora A ver lo que hace El nuevo operador Es decir Ver lo que hace Me refiero a Tema de recoil Tengo que disparar bien Con ese recoil Porque al final Cada recoil O cada retroceso De cada arma Es totalmente distinto Al anterior No me llego a acostumbrar Con uno Me tengo que coger Operadores Que digo Vale Y esto Que coño Hago con esto O sea Que coño Hago con esto Ahora Acostumbrarse Lo bueno Que Se van quitando ya Las operadoras Y ya empiezan Los buenos Pero bueno Que luego pasa eso Que claro Venga Venga Vamos 3 a 1 Venga Me pillo en montaña Ganamos fácil Pasan 40 segundos De rondas Me quedo solo Contra 5 Ambos de todos los míos Vale Gracias Tío Vale Tengo un poco Mucho de nombre Le he dicho Tengo el cuarto húmedo Tío Tengo el cuarto Tengo el cuarto húmedo Sí Mira Jala Ven un momentillo Ay no quiero quitar el banco Toca la alfombrilla Toca esto Está húmedo ¿Verdad? Estamos en directo Vale pues sí Esto sí Y esto Esto es del vaso Yo creo Sí Eso sí Pero es que hice No está húmedo Mira el rotón Coge el rotón A ver cómo ves el rotón Tampoco Yo lo que eres tú Yo lo que es tu mano Sí Sí Puede ser Esto sí Pero por el vaso Sí, eso sí Eso sí A lo mejor le sudan A ver sí Si lo digo Siempre me suelen Me suelen sudar La primera ronda Lo he dicho De hacer cosas por la casa O de lo que sea Pues eso Primera ¿Cómo que primera vez Que juega este mapa? ¿Cómo voy a jugar Primera vez El mapa de chalet? Estoy retrasado Si es nuevo ¿Cómo va a ser nuevo? En este hilo No, no es que no Vale Esto es defensa Vamos a coger en defensa Me apetecería un capcan Chalet Me apetecería un capcan Sí, sí Hostias Gaya, ¿qué haces en cariño? Que es para todo Te he pegado la cabeza Que es para todo Te he pegado, tío Es que es en su lado No queda ahí No sé O sea, se pone Vamos a ver O sea, para ahí vale, gente Se pone Estirada Y con la cabeza pegada A las patas de la silla O sea, tengo una típica silla Así con ruedita Pues justo ahí Encima de las patas Hola Vamos a hacer esto Ha contestado el chat Hello Vale, ¿qué pillo? ¿O Frost? No, Frost no apetece Un capcan, va No ¿Qué pasa? ¿Qué tal es un capcan? ¿Qué pasa ahora? Bueno, third time No, es tercera vez Pero bueno Ah, bueno, no, no Me había confundido, no Por la cara de traducir Que me ha dado la gana Tercera vez Que ha jugado este mapa Vale, vale Nada, te lo hice Como me ha dado la gana, tío Exacto Sí, sí Calla Vete a tomar por el culo de aquí Qué pesadilla Venga, vete a la lama Corre Qué pesado Hostia, no Pues deja ni sentarme Vale, vamos a Vamos a esto Vete para allí Corre Vamos a poner trampita Si es que también te muevo la pierna Le pego una pata Me quedo por aquí yo, gente No me ha quedado por aquí, va Trampas ¿Dónde las pongo? Buena pregunta Pues no lo he visto, ¿no? Vale, pues Tengo que meter Cinco trap y no lo sé Que ya Que te vayas por aquí, hombre Hostia Ay, que no tengo cámara Ay, por la cara Pensaba que tenía una cámara, tú Vale, vamos a poner para abajo No me merece la pena Hacia abajo Hacia abajo No tengo tiempo Lo pueden ver desde la ventana Corre, venga, que muero Hay que irte a aquí A ver, por favor, tíos Es que ya no tengo tiempo Para ver las trampas, tío Voy a pegarla aquí A ver si puedo Ya están allí Y otras cosas Corre, antes de que rompen eso Corre Es uno mono, ¿verdad? Es uno mono, ¿verdad? Jesús, te me has pegado, hija Casi la malo, tú Cámara azul Ah, una malota Está fucking brava, tío Ay, Dios mío Tengo las manos sudadísimas, tío Están encima Vale, si me da info Le enchufo Venga ya, hombre Venga ya, hombre Me viene justo uno en cocina, tío Bueno, Kitchen Y si no me lo mato ni yo Me cago en su puta madre Mira, me está jolteando este Desde otra vida Bueno, Kitchen La mata de Kitchen Y su puta madre Me voy a cagar Hostias No te entiendo Kitchen Vamos a ver Me refiero Joder No entiendo Por eso me digo cocina Me he cagado vivo Coño Tío, me voy a lavar las manos Tengo muy sudada, tío Pero que es absurdo O sea Ah, bueno, no No es absurdo Porque me suelo estar jolteando Esa esquina Me dice No, no te entiendo Digo, tío Esta tiempo Como tengo una agente No me se ha guarros No me se ha guarrinogos No me se ha guarrinogos Desactivador de bombas Rotación Lo tiene complicado Me he cagado Qué barro, tío Y lo peor Que no llega ni a matar A la Grisdorf Porque me no le deja Ah, bueno Pero Me ha dado la kill Pero Pero en la fin No me ha dado a mí la kill What? Ah, bueno Sí Se me ha dado la kill Pasa de caro Yo le he tirado al suelo Y a otro le he matado Vale, vale Claro, así lo he mirado Y después ¿Cómo no? ¿Cómo no la he matado? Bueno, Capcom se me murió Vale, este madres Vale ¿Qué cojones utilizo ahora? Este fuera Vale, vamos a utilizar Rápido Rápido Vamos a huevo Un guarden Tengo un guarden vivo No Un alibi O la cara No sé Por coger algo Que no se olvide Vale Vale, vamos a poner Que ha muerto ¿Quién ha muerto ahora? Capcom 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 Una thorn Derecha Ellos han abierto antes La zona izquierda Yo prefiero la derecha Para cuando abran esto Pero bueno Gente, duda ¿Qué preferís abrir vosotros? O lo he dicho así Eh... Izquierda o derecha Yo prefiero abrir siempre derecha Para defender desde piano Esta posición La verdad Pero bueno Que me cierren ahí si no Vamos a poner esto rápidamente Vamos a poner también esto Aquí atrás No sé si llegaría ahí ¿Eh? No No ha bufado Funcionar Que esté en el ángulo ¡Perfecto! ¿Cómo ha hecho el final? Vale, pues si Han hecho yo Lo he dicho prefiero Que esta derecha Está abierta Para defender desde aquí Cuando tomen esta posición Pero bueno El masticismiqui Izquierda Derecha No sé yo Yo prefiero la derecha Para desde piano Defender aquí De hecho estamos todos aquí Me he piro Ahora que hago Ahora esto está abierto Y ahora que Joder Se me va a meter justo El lesión delante Cuando me voy a disparar Vale Vale Joder Vaya píxel de mierda Se la ha quedado El enemigo Ha localizado Una bomba Píxel de mierda Que se ha quedado ahí ¿Ha roto el drone? No lo sé Una rápidamente Informaciones Perfecto No he muerto Una baja Ahora si ya Cerro aquí Vale A ver si está aquí Hichan amigo Que hay demasiada gente Se habría que jugarle agresivo El lesión Me gustaría ir para allá Quiero ir para atrás Porque no hay absolutamente nada Vale Tenemos esta Esperemos que alguien mire esta de aquí Y si se ha colado por atrás No puede ser Se ha colado Sé que está en la ventana Pero bueno Espérate Me dice que está jugando ángulo No puedo dar el mismo orden 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 Defensores eliminados Misión fracasada Si lo sé Le cierro el otro lado Y puedo defender yo Desde ahí O sea Es decir Se ha metido Se ha metido Estaban ya prácticamente Para poder plantar Y no puedes hacer nada Desde ahí Pues vale Pues ok La verdad Ok Más Vamos abajo Vamos con una cabena Vamos con una cabena Me la van a dar por culo Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansadete Gente Estoy cansadete Abajo una mira Es que ahí la mira La van a romper enseguida Voy con una cabena Estoy cansado Estoy agobiado Estoy agobiado Me he cagado Que barbaridad Vámonos 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 pero está aquí abajo no lo que carajo se hacía dos presidió ya que ese ejército sólo lo que sé que estoy o poco hasta el tipo de la gestión de la trampilla no y espero que las inscripciones y gracias mando tío bienvenido muchísima acción gracias a mando un gabu gracias compañero gracias me suden las manos tío por qué me suden las manos todo el rato puede ser por falta de hidratación no sé por qué me queda aquí puede entrar fácilmente abajo que se ha muerto joder ya hostias hostia lo siento gente estoy 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 ya estoy fuera dios sobre eso retío estoy totalmente fuera la verdad ya no me apetece jugar más paso tío no literalmente es un día totalmente no jugo más de partida tío mira que maestro come on maestro eres un puto mongolo te lo prometo eh la verdad eres mongólico tío eres puto retrasado la verdad nada tío estás ahí jugando estás no sé qué estás no sé cuánto empiezan este no sé qué tío llama a mí hace el puto mismo mongolo de antes le digo kitchen no 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 te entiendo kitchen no no sé qué dices pues joder cómo es kitchen no sé cómo vas a decirte los pedazos normal ahora más de lo mismo le echan la de bien la bronca porque es un puto maestro que nace en una mierda tiene cámaras apuntadas a todos lados pero no está viendo nadie y se le huele por todos lados tío eres puto mongolico tío la verdad qué barbaridad algo o sea porque le han hecho la bronca no porque estuviera fuera de punto tal no sé qué no le han hecho la bronca porque tenía cámaras apuntando absolutamente todos lados por donde han entrado los enemigos y no se dan ni cuenta entonces como a ver si eres maestro tienes tres cámaras y te ha ido fuera de punto para estar atento a todas las cámaras que tienes que estabas haciendo exactamente ¿sabéis? bueno en fin no no que sé me refiero o sea es que el maestro tenía todas las cámaras las tenía apuntadas literalmente para donde por donde le he entrado y lo peor gente que yo iba a haber entrado o sea yo me iba a haber quedado por aquí pero al final haciendo una cosa y otra en el enemigo principal he tenido que ir para atrás mi idea siempre bueno que siempre juego defendido desde aquí no voy a jugar esto literalmente no voy a jugar esto lo siento la verdad es que no me apetece jugarlo ya no me apetece jugar esta ronda porque va a ser matar un operador por matarlo vamos a coger un glass ahí lo han cogido encima me cago su puta madre pues 6 ya ha muerto sé tío una ossa por qué osa va a morir bueno pedazo de panda mongólicos tío míralo estamos todos iguales sí venga hombre es que me he pisado no me quiere matar a mí ahora este mira la verdad eh qué barbaridad qué barbaridad tío que te digo yo soy una persona súper mental súper como esté mal anímicamente tío como aquí estoy hasta la polla es que no va a ser nada se muere ya voy a quedar aquí no te metas así no lo matas es que no es ni medio normal tío de verdad voy a estar aquí arriba 3-0-3 no no quiero jugar la verdad lo he dicho no quiero jugar la tontería es absurdo ahí está en el scanner coño pensaba que había salido no le toca más no vale ok estoy teniendo en cuenta que si no lo han roto tampoco lo han roto si no lo han roto tampoco lo han roto hasta aquí por lo que a mí no que no nadie me rompe las cabritas ya está lo siento eh gente paso tío paso esto es la polla ya de los anormales no hay nada no olvídate voy a quedar aquí eh y te digo porque no tengo claymore si no ponía aquí una claymore otra allí y listo no voy a hacer nada no voy a hacer nada ahora rusea ese no voy a hacer nada paso no voy a jugarla no voy a jugarla Es este, es este, tío Ahora si ya no está rusheando, ¿sabes? Paso ¡Hala, mongólico! Me viene ahí porque el mongólico este se va a quedar aquí Paso, no me hago bonito ¡Fiauu! Que olvida, tío Puto mongólico, tío Una puta voz aquí Madre mía Puto mongólico, tío Es que voy a tener O sea, que además muchos ya sabéis como soy yo Para el tema del sonido, tío Me pego una voz más alta de la otra ¿Habéis visto la película de Beowulf? Cuando... Bueno, Beowulf, ¿vale? La película de esta animación y tal Realmente el bicho ese que hay Que es súper sensible al sonido Que en cuanto escucho un poquito Realmente se vuelve loquísimo Realmente soy yo Realmente me cabreas, ¿eh? Me he ido de ahí porque se ve que le van a ir a ir a donde estaba Un poquito a las 3 de la mañana Que sí Madre en Ohio, que sí Que sí, que sí Madre en Ohio, que no te quedes ni cara Sácate un rato, anda Que te vuelven los hechos de pesca Imagínate como mala cosa Kitchen, kitchen, kitchen La puta normal, ¿eh, gilipollas? Bueno, sí que te Es que, o sea Imagínate, tener que estar aquí flanqueando Tal y de repente se pega una puta voz Es por... Chicos, chicos, me tienen hasta los cojones, tío Qué moralidad, ¿eh? ¿Sabéis lo peor, gente? Yo tengo una edad Para no tener que montar estas tonterías Como, joder, hermano ¿Estás cabreado? Pues cabréate contigo mismo Yo te he empezado a decir a ti algo Por lo que sea No, pues me cabreo yo Lo que sea Ya está Me vengo aquí mis voces yo solo En este caso yo solo Es con vosotros y tal Es como Me vengo aquí las voces Y ya está Pero no hay ¿Qué hace que? Y se pone el otro ahí a decir Eh, tontería Muerta de lo time Pereza, tío Ay, si todavía tienes paciente para uno más Yo me iría a ver vídeos Y una rica cena ¿Sabéis? No, gente Porque los capítulos duran Entre una hora O de cuarto Bueno, entre una hora y cuarto O de hora y media Tengo que jugarla sí o sí Esta tercera partida Por cojones Aunque ahora mismo no patezca jugar Eso que hay Se tiene que hacer así El capítulo ha sido iniciado No puede quedarse un capítulo Con una hora No es posible Ahora que me toca el mismo mongólico Que hay que ser mongólico Para ponerse el nombre De otra persona El gilipollas ese Tiene el nombre puesto De Psycho Vale, vamos a apuntar Quienes son los que han muerto Bueno, Capcom, Alevi y Caveira Bueno De los tres El que más me puede importar A lo mejor es Alevi ¿Sabes? Bueno Vale Vale, voy a apuntar por aquí Los que han muerto Para yo tenerlo apuntado Sin no liarla Vale, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Se ha capillado? No, estaba plantando partida Vale Y esta era ¿Cuál fue el primer defensor Que murió? Ah, Capcom Capcom Vale, ya lo tengo Vale, ahora ya Por favor No quiero jugar villani Pero asomo, eh Pero esto Una consulta Gente, tal vez que estamos así Ya en directo Incluso para el vídeo y tal ¿Alguno de vosotros Ha comprado El típico Condón así de brazo? Que No sé El brazalete O sea, para no rasparse y tal Y para que no se quede pillada La mano ¿Alguno de vosotros lo tiene? Lo usan mucho en competitivo Y eso ¿Condón de brazo? Sí, bueno Para alguno de vosotros Será como un condón Normal y corriente Vale Por el tamaño y eso Pero de hecho El típico Empecé hasta a comprarlo Es que también Empecé a comprarlo Claro, lo vi por ahí Por Alice Pre No sé por dónde fue Por night menos Pero me tardaban muchísimo tiempo Y digo, paso, tío Tarda mucho O sea, creo que me vendría muy bien Aunque también tiene una cosa Ahora ya que se acerca el invierno Me pasa mucho esto, tío De la No sé por qué La humedad, tío Es que vende Bolo de su marca Buah, pero eso tardará Por al menos una sema Bueno, una semanita Dice, dice De esos Sí, más o menos de esos Corto una media larga Es que si hay problema Que tengo con eso, tío Que por eso os pregunto Por la talla Es decir, por Porque yo tengo Mucho entre brazos ¿Vale? Y si me quedas muy apretado Me va a incomodar mucho, obviamente ¿Sabes? Dice, pero Dice, pero creo que para ti Que llevas horas frente al ordenador Me lo pediría para probar Sobre todo por los codos O sea, a mí es que Me disfruta mucho esta parte Ah, otra vez este mapa Bueno, vale Me importa Eh, defensa Frost no murió entonces No, no está muerta Frost Pillamos un pulse Está pulse vivo Ahí va, pillo el pulse Va Lo típico, ¿no? Voy a ir por abajo Mira, lo bueno es que estamos O hay dos personas Que van en equipo Que son tanto el Boomba Rush Como el Boomba Clark El Castle y la otra Frost murió Es que creo que no murió No tengo por ahí a punto de que muriera Yo Hello Salud ¿Qué rango? Joder ¿Ahora mismo? Uh, Gold 4 Gold 3, no sé Gold Oro 4 Joder Habrán pasado ¿Qué quiere hacer este? Hostias Pues entonces Ah, vale Vale, así ¿Qué es esto? No, no No Madre, me piro, gente No ha entrado ni un solo drone Dice que está actualmente En oro 3, oro 4 Y otro dice que está en esmeralda Y no sé qué Y así Lo he dicho Dos años de ranking de punto cero Y la gente no sabe Cómo jodían esto No, si esto podéis muy vibrarlo Esto será diamante El o diamante Diamante champion Sí, sí, sí Igual que antes La primera había champions diamante La segunda más de lo mismo Ay, me la cargo Pero no tendría que haber muerto No, qué pena Quiero verla aquí Hostia, como me ha matado, tío Hostia, tío Uff, uff Como me ha matado, tío Joder Que te maten así Es peor a comerte Una patada de lado, tío Te lo prometo, eh Joder Qué barbaridad, chicos Los atacantes han encontrado Una bomba Que tiendan la No, habrá que estar en carga De vender a romper Todas las putas cámaras Pero no, ves que no funciona eso Este, ¿a qué juega? Buena Dale ¿Vamos a difusión, man? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Se hace Cabrón Hostia, la mira que ha puesto Pero esa mira tan fea ¿Qué coño? Si lo empujas juntos Puedes solo violar ¿Qué coño era eso que había ido? Algo negro De hecho Que es feo Cuando te matan así La verdad Es como Compález Tenemos cámara No para allí Espérate que se complica tú Hostia, este Espérate Mira, mira Atreviendo todos los pies Ahí va Pero no sé por qué ha hecho O sea Si ha hecho esa pregunta antes Obviamente la ha hecho Es porque no sabes Cómo funciona Rack2.0 Y la ha dicho Dice Dios, ¿qué rango sois? La ha dicho El otro Dice Pero actualmente Ahora Ahora mismo Dice Sí, sí Dice Oro 3, oro 4 Dice Oh, bro Yo estoy en Esmeralda Y se ha puesto como preocupado Pero digo Es una pregunta de mierda, ¿no? ¿De qué te vale eso? De nada ¿Sabes? Dice Yo ahora mismo estoy en cobre 4 Llevo 7 partidas ¿Qué significa este juego en cobre? No, tiene un sentido O sea, a ver Que diga eso Perdón No sé qué ha dicho Pillo un mute No, un mute aquí Un smoke Gente Se vienen vergas Se vienen vergotas Espérate Lo siento, ¿eh? Porque se escuche parado Porque estoy apuntando por aquí Lo que va muriendo Eh, ¿qué murió antes? Pulse una puta peña, tío Se ha dicho que se Que se asuste la La boca de Abby Muera así Es como Vale, tío Una bala Vale Vamos a cerrar estos ¿Por qué habla como un mesillé, tío? Pregunto, ¿eh? No sé qué he dicho en bala Estaba aquí dentro de otras cosas Turú, turú Bueno Barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar Pongo alarma Pongo alarma ¿A dónde llegáis Tom? Bueno, vale, se queda justito, justito Vamos, para eso le pongo aquí la puerta y ya va Se vino Hostia, ambas azules No, pero bueno, este tío retrasado 2 o 3 de 1 Chapapote Puta madre, tío, no me he dado cuenta del tiempo que teníamos Hostia Maverick opening, careful guys Tío, de repente habría dicho que era un puto Maverick No se ve que había un puto Maverick Abre ahí, la verdad, gracias por la info Ahora, para saber que puto es lo de mierda eres, si me dicen esto Mira este, claro, no lo sabes, careful guys Maverick opening garage No Maverick opening Y se sigue paseando, tu puta polla gorda Caracos, hombre, yo aquí todo guiñado Que barbaridad, tío Le he dicho, quería haber puesto Quería haber puesto... Es que aquí mismo estamos muy mal, tío Pero bueno, ahora mismo yo tendría que estar en... En azules Cubriendo esta zona Es que me he retrasado, tío No, es un Maverick ¿Una main? Estás, estás, estás Y sigue paseándose la normal No, es que la gente aquí tiene tres luces Oh, Dios mío, es tan cruel Oh, Dios mío, es tan cruel Oh, Dios mío Y se queda uno de vida, tío ¿Dónde hay nadie? 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 Está... Lo mata, está muerto Es una locura, ¿eh? Ay... ¿Por qué no dicen que el Maverick ha abierto? Aunque sea la brecha Para literalmente saber que... Se ha quedado uno de vida, tú ¡Hostias! No le ha dado ni uno al lío Estaba... Estaba... Estaba muerto, tú, el lío No le ha dado Ay, bueno ¡Bueno! ¡Qué pena haber muerto con Smoke ahí, la verdad! Yo que no quería hacer ningún tipo de ruido Estaba totalmente y tal Sin dejar de apuntar Y no sé qué Para que no me escuchara, efectivamente Tiro justo el humo para arriba Porque sé que es la finca la que está ahí Digo, si se mete el chute se quita más pita En fin ¡Mamma mía! Esto es una locura, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Es una locura Eh... ¿Qué es esto? No sé ni dónde estamos ¡Otra vez aquí! Quiero... Quiero ir por fuera Dame un romer, romer, por favor Un lesión Un lesión Quiero irme a tomar por culo fuera de aquí Yo no quiero ver lo que pase dentro Dice Me siento por ti, Melo Pero qué risa del pavo corriendo de un lado para otro Joder Y le he dicho como dos o tres veces Maverick... Eh... Maverick... Abierto... Yo qué sé No me acuerdo ya Pues nada, el chico también sigue ahí en la norma Ostias, qué barbaridad ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se llama 90? ¡N-90! ¡N-90! ¿Qué es esto? ¡N-90! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Y este es blu A ver si va a ser verdad que este tío... ¡No, Warden, Warden! ¡WARDEN! 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 Ah, pues sí que va a ser verdad que este tío ha jugado tres veces esta... Este, este mapa ¡Oh, Dios mío, bro! No sé qué te vendo, la verdad Estoy totalmente empanado O sea, me está diciendo que cómo se llama esa posición No sé... No sé qué te vendo, la verdad No sé qué puestos hay Soy tipo ya... No sé... No sé... Eh... ¿Qué nivel es? Pues no lo sé... ¿Cómo es el dog? A traer, a ver si lo podéis buscar ¡Hostia! ¡Se vino! ¡Póngase con don! ¡Gracias, compañero! ¡Gracias por la suscripción! ¡Dica! ¡Buah! No he puesto nada, tú Ya se ha muerto, tío ¡Oh, my God! ¡Hostia! Vale Atrás Vámonos solo para atrás Ha hecho ganas, pero ese día ha muerto atrás O sea... Bueno, garaje trasero, claro Me cago, tío Fallo totalmente, eh O sea, estoy en la puta parra, tío De hecho, no es el día de jugar ni hacer nada, eh Ah, eran dos Eran due Eran due Dice... De nivel 142 fue esmeralda ¿Cómo es posible que no sepa? Entonces, este mapa es el... El compañero No, lo siento, dejate a mí no es el día No es el día Se ha bugueo Y se mata El que le debe meter ¿Es Planting? ¿Onail? ¿119? ¿119? No, no en aire Tía, pues otra igual, eh Se me quitan las ganas Gente, lo siento mucho Va a durar esta serie No hay menos Quiero empezar ya con el Road to Champions Y poder jugar operadores Que me apetezcan, la verdad Por la cara, también tiene... Tiene izquierda pegado, izquierda, izquierda No, está bien Es un duro eso, eh No, 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 dice Si se juega a pura Ranked Al final es la torre en el mapa Tal vez mala suerte o eso Me imagino... No, no creo, no creo, no creo, eh Como ellos caminaron dentro Está flipando, chaval Bueno, vamos a ir para adelante Lo he dicho Tengo ganas Más que nada porque no... No me encuentro a gusto jugando Ah, sí, la verdad Quiero jugar ya con operadores En los que puedo matar 200.000 veces Qué locura Tengo puesta Pulse Estás jugando Restringido Estoy jugando... ¿Tú lo has dicho? Restringido ¿Cómo se llama...? ¿Qué operadores han muerto? Pulse Lesión ¿Y cuál era el otro? El Smoke Vale, nada, ya está, sorry Por ejemplo, ahora mismo Es la primera vez que voy a poder jugar con As Y si la matan, será la última Y sin embargo, yo estaré jugando todo el rato con As Porque es el que me apetece jugar Más que nada porque os digo, o sea, no siento bien el... No sé cómo será para la consola Pero no siento bien el contacto de la mano con el ratón Lo he dicho La mano húmeda, mojada Pero es que... Si me estoy secando todo el rato la mano O sea, tengo aquí el de esto Y estoy todo el rato secándome la mano Con esto Pero no sé, no dejo de tener el otro rato así Espérate que va a hacer Spawn kill y alguien se come Spawn kill with you, Ivana, careful Windows, double windows Pinch, careful Vale Quiero meter a mí mismo un pepardo Y meterme por el primer sitio que voy a Y tragame ¿Qué hace? Hostia, esto es muy año 1, eh ¡Ay, hijo de puta! Y se pira Tira, 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 tira Ah, ¿qué se ha ido? ¿Para qué hace eso? ¿Ese será que...? ¿Qué hay? No sé cuánto tiene que estar disparando a la pava, eh Dame, dame info, amigo Que no sé si la arena es ahí de abajo, no lo sé No, está hasta aquí ¿Podéis entrar? Sí que estaba aquí Justo en eBay por ventana, gente Ha sido maravilloso, la verdad Ha sido fucking maravilloso Dice, no es mejor la magnificada A Llevo desde que cambiaron todo esto Con... Va a hablar solo cuando hable yo Lo he dicho, llevo desde que sacaron Las magnificadas y tal Jugándola con la A Vale Hace poco probé la B y dije Tío, me prefiero mucho más esta, la verdad No, 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 no es el día Lo he dicho, no tiene info de la luna ni... Digo, se habrá metido un punto, tío Pero pues... Pues se ve que no, la verdad Lo he dicho, no es el día Ha sido completamente maravilloso Solo queda un atacante vivo Le peor lo he dicho, me ha pillado yendo ya hacia la ventana doble, tío Que me iba por allí para meter cohesión desde el balcón una vez que saliera esto Eso, ¿lo escucháis abajo? ¿Dónde escucháis eso? Sí, abajo o derecha, sí Tírate, hombre Dale, güey, chale el huevo ¡Dale! Hermano No, no, ahora es que dos luces tiene ¡Hostias! ¿Y por qué sabe que estaba ahí? ¿Qué? Que sale todo, ¿no? Bueno, pues vale ¡Vale! ¿Qué tenemos por aquí? Quiero un operador rápido, tío Quiero algo contundente ¡Ay! ¿Quién era? Eh, no, a Maru no la tengo A Maru la perdimos el primer día, creo, fue Mmm... Mmm... Bueno, podría coger un striker Un striker Mira, ahora vamos a repetición de este, ¿vale? Tiki, 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 tiki Pens, no quiero pens, voy a meterme granadas Mmm... Meto las granadas aquí Sí, están en garaje Ahora veremos esto Una RAN, dice, no sé si se llama así Sí, 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 sí Pero aquí... Bueno, mira, aquí es útil, venga, vamos a coger aquí lo útil Venga, aquí RAN es bastante útil Lo malo, que yendo 1-3, no nos interesa remontar esto Sí que es lo malo, o sea, creo que el lado... Y lo he visto ya, ¿vale? O sea, el lado malo de esta serie Es decir, de RAN, que es problema de extremo Es que te da igual perder las partidas O ganarlas, ¿sabéis? Por total, no vas a... No vas a recuperar operadores Y el no recuperar operadores ¿Para qué vas a remontar nada? ¿Para qué vas a querer remontar nada, sabéis? Vamos a ir hacia arriba nosotros ¡Miauu! No sé por qué venir por aquí ¿Quién es el Vax? Ya se ha metido para allí, sí Vale, vamos a meter a nosotros por aquí, coññole Ivana... Damos un minuto ¿Por qué va para aquí Ivana? Ah, porque ya tenemos un Ace Vamos a tirarle un poquito ¡Qué buenísimo, amigo! Han puesto el Orin por fuera, cosa mía ¡Quita, guachupino! ¡No! Me mataron Venga, me quito Venga, me quito ¡No, mataron! ¡No, mataron! ¡Ya, ya está! Uy, tengo cegadoras Quita guachupinas, dale ¿Quieres en la kitchen? Bueno, pues solo es en la kitchen Vale, vale Lo he dicho, es mejor perder esta partida Osea, en este punto 1-3 Un buen briefer le ha hecho Ha ido muy lento Si, osea, lo he dicho, por un lado ¿Sabes que pasa? Es que al menos, bueno, al menos en esta cuenta No estamos teniendo hackers Y eso es algo ya muy positivo, sabes Porque si me pongo a jugar con la que yo jugaba Para el... Para el solo Q, se lo puede hacer, eh Lo tiene muy bien Uy, que pena, eso no Vale, vamos para atrás Pues... Por aquí quedamos la cosa al menos para vídeo, vale Así que, amigos, en vídeo Tercer episodio creo que ha sido este Creo que nos queda un cuarto y un quinto como mucho Creo que son un total de 5 capítulos que vamos a hacer como tal Más que nada por cálculos y tal que hice el primer día Así que nada Hoy no ha sido día de jugar para nada, eh, tío Que locura, tío, que locura Ay... En fin, la vida ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo